Música Pido disculpas por las dificultades técnicas, aún así sacamos adelante la entrevista Jóvenes, amigos, les mando un saludo y un abrazo virtual En esta ocasión, amigos, pues me deleita con su presencia Una compañera, una integrante de este, ahora ya entendí, del sur Para que vean, amigos, cómo ya después de ya tres entrevistas uno va entendiendo a este grupo de jóvenes Que pues traen ahí un movimiento legítimo y muy interesante Este, el sur, que yo, a la primera, tengo que ser honesto Yo pensaba que hablaban de allá del sureste Y ya me explicaron Es parte de este grupo de socialistas unidos revolucionarios Nuestra amiga Erika forma parte de este grupo de jóvenes Y que, bueno, la verdad yo los he visto en el video Y ahí están ellos, se juntan en vivo, diario Y pues ahí están ellos en su movimiento Y pues bueno, lo bueno es que ya estoy muy contento porque está aquí con nosotros Erika, ¿cómo estás amiga? Pues primeramente, agradecerte la invitación Como te lo comentaba fuera de cámara Pues agradezco mucho tu paciencia El que fue un poquito complicado el poder agendarte Por lo que te comentaba que tengo Pues un horario muy apretado Trabajo de nueve de la mañana, nueve de la noche Entonces, sí, mis tiempos son muy cortados Pero más bien el agradecerte, la invitación Y pues estoy a tus órdenes Excelente, y a ti agradecerte Pues claro, sí que el aceptar la Pues ya sabes, lo que es la entrevista Pues bueno, a ver Erika, sin más preámbulos, empezamos Bueno, primero Erika, cuéntanos de ti ¿Quién es Erika? Y qué onda con ella ¿Cómo ella, hasta el día en que ella decide formar parte del sur? Muy bien Bueno, pues yo soy una persona común y corriente Quisiera decir que pues mis orígenes son Soy de padres, mis padres son campesinos, migrantes Ellos son de un pueblo llamado Arandas Jalisco Y ellos toman la decisión de emigrar aquí a la Ciudad de México Donde yo vivo actualmente Y se puede decir que pues gracias a ellos Tanto yo como mis hermanos pues nos formaron Dentro de la medida de sus posibilidades nos dieron educación Y pues tu servidora, yo soy socióloga Soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México Y pues precisamente mi formación es esa El interactuar con las personas Pero al mismo tiempo En la carrera me enseñaron muchas bases teóricas Y entre esas bases teóricas Pues me enseñan una teoría llamada marxismo Y a partir del marxismo me llama mucho la atención Y entonces tuve una formación académica Por parte de la UNAM Yo fui de la UNAM Y empiezo como a ver precisamente gracias a la carrera Pues muchas teorías El positivismo, el estructural funcionalismo Pero entre todas esas teorías empiezo yo a ver el marxismo Y me empieza a llamar mucho la atención esa teoría Y trato, bueno, más adelante a tratar de buscar pues libros A tratar de empaparme sobre esta teoría Bueno, termino yo mi etapa universitaria Y me invita un profesor a trabajar con él Él tenía una consultoría Y él lo que estaba trabajando A él lo contratan por Fundación Coca-Cola Para precisamente verificar los albergues que tenía Coca-Cola En regiones indígenas Para eso pues nos vamos a Huautla de Jiménez, Oaxaca Alrededor de un mes Y en este caso mi labor fue pues revisar Pues qué tenían los albergues Haz de cuenta como si fuera yo una persona del censo del INEGI más o menos Tenía que revisar pues si las computadoras que tenían ahí estaban en buen estado Cómo estaban los dormitorios de los muchachos Y qué les daban de comer Cómo estaban todos esos espacios Empiezo a relacionar con los niños Y también con, en este caso, con los encargados de la inversión Que hace Fundación Coca-Cola Pero que desgraciadamente no hay luz para utilizar las computadoras Entonces, bueno, sabemos también que este tipo de... Lo que hacen es... Se meten a la voz filantrópicas Con el hecho de que se les haga un descuento en sus impuestos Digo, para que no se piense que son tan buena onda Entonces, digamos que en esa parte me voy yo como chocando con las realidades del país A partir de ahí, de esa experiencia que tuve en esa consultoria Después, realizo mi servicio social En una Secretaría de Estado Antes llamada CEDESO Y yo duró ahí alrededor de 10 años aproximadamente Empiezo yo a darme cuenta cómo se manejan las estructuras gubernamentales Porque a veces uno es muy joven y piensa que tú puedes hacer el cambio Cambiar los vicios que posiblemente tengan las instituciones públicas Pero poco a poco te das cuenta de que es imposible cambiar esas estructuras O sea, tú eres nada alrededor de esas grandes estructuras Y a partir de ahí me empiezo a relacionar con gente A mí me toca trabajar en los cuatro últimos años del gobierno de Fox Y todo el gobierno de Calderón Y los tres primeros años de Peña Nieto Entonces, cuando yo empecé De hecho yo estaba joven Veinte años Y de que me empiezo a relacionar con estas personas A ver sus compas Yo de apodo les pude a los Chicago Boys Son gente que estudió en el ITAM En el TEC de Monterrey Y en la Ibero Entonces, estas personas Esto fue tanto en el gobierno de Fox Como en el gobierno de Calderón Estas personas, me doy cuenta Pues por su manera de ser Que son gente muy prepotente Muy grosera De hecho a mí me preguntan Cuando me ven Y de hecho me hizo una entrevista Pues uno de los directores generales Que yo ¿Quién era? ¿De dónde procedía? Y demás Pues nada más mencioné la palabra mágica Vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México La UNAM Y pues en automático Pues se me cierran las puertas ¿No? En el sentido de que Como a Se le llama Violencia Actualmente ya lo ubico Pero en ese entonces No lo entendía Empezo a A ver que pues Me empiezan Hay un mecanismo dentro del gobierno Que se llama Congelamiento En el cual Lo que hacen ellos es aislarte Oye, perdón que te interrumpa Entonces es una Perdón que te interrumpa Para que dan tanto espíritu Oye, Erika, perdón que te interrumpa Es que como tenemos interferencia Dijiste violencia ¿Qué, perdón? Es que esa no se alcanza a escuchar bien Violencia laboral Ah, excelente Violencia laboral Entonces Me empiezan a aislar Y yo duro aislada Como alrededor de dos meses Entonces yo tomo la La determinación de que Bueno, si no me ocupan Pues me ocupo yo ¿No? Entonces a partir de ahí Empiezo yo a hacer mi trabajo de tesis Y Pues Ellos se sacan de onda Porque me ven trabajando Aunque no tenga trabajo Me ven trabajando Entonces pues Se quedan Oye, pues está como que El mecanismo no nos está funcionando ¿No? Vemos que esta chava sigue ahí Y sigue trabajando Aunque no le demos trabajo Entonces Ellos toman la decisión Y me pasan Como no les funcionó Lo que ellos querían Era que yo me fuera Como no les funcionó Me pasan al área administrativa Y yo empiezo pues a trabajar Labores secretariales Labores administrativas Y a partir de ahí yo Me empiezan a pasar trabajo Como reinición de cuentas En el sentido de Pues Vas a Hacer las comprobaciones De los viáticos Entonces A partir de ahí Como yo empiezo A Pues a relacionarme Con contadores Porque yo la verdad No soy muy buena Para las matemáticas Empiezo a relacionarme Con ellos Y me empiezo A dar cuenta Que Precisamente Se empiezan a presentar Gastos muy excesivos Dentro del gobierno federal Te puedo poner un ejemplo Como yo estaba en el área De relaciones Había muchos viáticos Muchos viajes Entre ellos Por ejemplo Me acuerdo de un director general Que Se tomó un viaje A Ciudad del Cabo Sabemos que Ciudad del Cabo Está en África Y que entonces Pues era lo que yo me preguntaba ¿No? Bueno ¿Qué necesidad hay De gastar el dinero en eso? O ¿De qué manera Retribuye esto al país? ¿No? Y Y voy viendo esta cuestión De las comidas Comprobación de gasto De comidas De De reuniones De trabajo Gastos de celulares Gastos de gasolina Viáticos en gasolina Entonces Me doy cuenta de todo esto Y me molesta Y me quedo muy frustrada Y muy enojada Porque Pues se supone Bueno yo lo veía así ¿No? En ese entonces Se supone que es una secretaría Que se enfoca Al desarrollo social Al combate a la pobreza ¿Por qué se están haciendo Ese tipo de gastos? Entonces Ya cuando Pasa El gobierno de Peña Voy viendo que sigue siendo Lo mismo Lo mismo Y Y bueno Yo tomo la determinación De salirme de ahí Tomo la decisión También de ya Hacer una maestría De lo cual pues De las dos Tanto de la licenciatura Y de mi maestría Yo cuento con los títulos Sí No fíjate Oye Tuve que hacer tesis de ambas Sí Adelante Sí Se llama Bueno antes se llamaba Cedesón Pero ahora con el nuevo gobierno Se llama Secretaría del Bienestar Del Bienestar Ah ok Pero antes de Cedesón Que bueno En el 2018 Le pone así Andrés Manuel López Obrador Le cambié el nombre Entonces ¿Y cuándo decides Formar parte del Sur Estérica? Discúlpame por la interferencia A lo mejor lo explicaste Pero no lo alcancé a escuchar Sí Bueno Cuando yo formo parte del Sur De hecho tengo muy poco En el grupo Tengo alrededor De un mes y medio Ok Bueno yo Empiezo En esto Porque Tenía como Alrededor de dos años Que veía los videos De Rafita Y me llamaba Mucho la atención Que él mencionaba Mucho el tema Del comunismo Y veía Bueno Bueno he visto Varios youtubers Que están con la 4T Por decirlo así Pero ellos no son No mencionan estos términos Y él sí Entonces Por lo que te comento Por mi misma formación Yo soy socióloga Me empieza a llamar la atención Porque yo soy marxista Y a partir de ahí Lo empiezo a seguir A veces Diario A veces esporádicamente Porque después me meto A trabajar Al sistema educativo Por parte de la SEP Duré alrededor De un año y medio Entonces Fui profesora Y a veces Por el mismo trabajo Que tiene un docente Entre que tienes que hacer Tus planeaciones Tienes que preparar Tus clases Y bueno Con esta carga Lo que muchas veces Tiene el profesor Y que a veces No es visto Pues a veces Veía los videos A veces no Hasta que llegó Bueno yo ya Ya no trabajo Como profesora Actualmente Trabajo en En una empresa De outsourcing En una escuela Precisamente En una escuela Privada Aquí en México Pero Pues es outsourcing A final de cuentas Es un área de ventas Prácticamente Entonces Él Curiosamente Me manda mensajes Yo le contesto Y A partir de ahí Pues formo Parte del grupo Soy parte del grupo Pero en realidad Mi Ingreso Pues tiene poco No tengo mucho tiempo Oye Y para que nos expliquen A todos Con periperas Y manzanas Porque créeme O sea También una de las razones Por las cuales Se buscan Es porque Son poco comunes Por no decir distintos Este Y ya sabes Que siempre Se ha estigmatizado El comunismo El socialismo El populismo ¿No? Siempre ha sido Estigmatizado Explícanos Explícanos Con periperas Y manzanas Ahora sí Que de manera Resumida Que es marxista A qué te refieres Como que eres Yo sé que es Carlos Marx Sí Me acuerdo De la escuela Muy poquito Y sé que está Relacionado Al socialismo Pero así Que nos digas Con peras Y manzanas Qué significa Ser marxista Bueno Hay que entender Que en este caso Carlos Marx Es precisamente El padre Y Estructura Las bases teóricas Precisamente Del socialismo Científico Se llama Él te empieza A explicar Términos Como La estructura La superestructura La superestructura Viene siendo La Partidológica Del sistema Y La estructura Viene siendo La parte Económica Quienes forman La parte Económica Pues los obreros Porque son los Que realmente Trabajan Son los que Sacan Adelante Y La superestructura De Entonces Él Forma Todos Estos Conceptos Estas Explicas Te habla Del proletario Te habla De hecho De dos grupos Antagónicos Los proletarios Que somos Bueno En este caso La sobrera Exactamente Todos nosotros La gran mayoría De la población Y Menciona otro grupo Que son los burgueses Que venden Siendo La gente Que tiene el dinero Los empresarios Los banqueros Entonces Él empieza A cimentar Todas estas Explicaciones A eso Se le llama Marxismo Y es La estructura Teórica Que Que da Los cimientos Para formar El comunismo No sé No sé Si 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 Aunque Hay interferencia Pero igual Es Como dices Tú Es el padre Bueno De aquí De lo que es El socialismo Pero Si Como tú dices Tú Tú apoyas El hecho De que Si Que es la gente Obrera La que impulsa La economía O sea Este Y bueno No sé Si que más Por la misma De la interferencia Pues Esto que lleva Bueno ya luego Tú mencionas Lo del comunismo Yo he escuchado Que también dicen Es que el comunismo Pero el comunismo El que está bien elaborado Entonces este Pero en sí Lo del marxismo Igual Yo soy el que a veces No termino de entender mucho Pero ya entiendo Que es el socialismo Lo que comentabas Pero a ver Entonces En resumido Tú apoyas Lógicamente eso ¿Verdad? Que nosotros los obreros Somos los que movemos La economía ¿Es así? Perdón Y bueno Eso Tú lo puedes llevar Inclusive hasta tu vida Cotidiana ¿No? En este caso Bueno Los que vivimos aquí Pues Pésimos Digo Sí Hubo un intento Por parte del gobierno Federal De subir El salario mínimo Pero aquí el problema No es que subas el sueldo Sino que ¿Cómo estabilizas Los precios? Porque ¿De qué sirve Que te suban el sueldo? Si va a estar aumentando Aumentando todo De hecho Bueno Antes Aquí en México El pretexto que agarraban Era Pues es que sube Suben los El precio de la canasta básica Por el Por los aumentos De las gasolinas Bueno Bueno Ya no están subiendo Tanto las gasolinas ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es el pretexto? Es de que Pues por el Más bien aquí creo yo En la intervención Tiene el Estado Que intervenir en la economía ¿Por qué? Porque Si lo dejas Como decía Adam Smith Con la mano invisible Pues se disparan los precios Y no hay una estabilidad de vida La verdad ¿Por qué? Porque Digo al menos Pues gente como yo A lo mejor puede aspirar Para comprarse un departamento Por ejemplo Pero con mi salario Créeme que Es imposible Es imposible Inclusive hasta que pagues Una renta En un lugar No sé Puede ser En una colonia media ¿No? De clase media Por ejemplo ¿Por qué? Porque todas las Las rentas Son muy caras Aquí en la Ciudad de México El hecho de que tú rentes Un departamento Es muy caro Entonces Ya para que tú compres Pues un inmobiliario Pues olvídate Eso es un sueño guajiro Entonces No sé si me estoy dando a entender Con estos ejemplos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, soy marxista en este sentido Porque El marxismo lo que va a hacer es Denotar las desigualdades sociales ¿Por qué unos tienen En este caso La gran mayoría de la población O más del 50% De la población en México ¿Por qué viven en pobreza? ¿Y por qué el 1% Estoy hablando de los empresarios Como Carlos S. Lee Como millones de ellos ¿No? Bueno, son varios Son varios Lo que pasa es que no me acuerdo de todos Pero Ellos Ellos tienen la gran mayoría De la riqueza Y Y todo Todo es Bueno, en este caso El sistema neoliberal Que viene siendo La parte económica Que sustenta el capitalismo Que es la parte económica Pues justifica todo eso ¿No? Todas esas desigualdades Lo que te va a decir el sistema es Pues ¿Sabes qué? Pues esfuérzate Hay que promover la cultura del esfuerzo ¿No? Hay que Trabajar para conseguir las cosas Digo Está bien Pero aquí la cuestión es Que aunque tú trabajes 50 años 60 años No vas a llegar a A comprarte un departamento De medio pelo Por decirlo así Ok A ver Erika Entonces Bueno ya Entras a sur Y fíjate Este Ahorita que ya Estás Que formos parte del sur Ya nos comentaste Que tienes un mes ¿Cómo te has sentido ahorita En ese grupo? Pues Me he sentido bien Debo decir que 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 el Re El recibimiento fue muy cálido Y bueno Me han abierto Pues El puente de comunicación Que no esperaba yo ¿No? De hecho Te quiero comentar Que El primer En vivo Que se hizo En 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 el canal De Socialistas Unidos Revolucionarios Yo en realidad Entré al canal Por puro accidente ¿Por qué razón? Porque cuando mandan la liga Yo pensaba Que era una reunión Y me metí Pero resulta ser Que pues Era un en vivo Y Y dije Bueno Pues ¿Qué hago? Bueno Pues ya me quedé Entonces A partir de ahí Yo empiezo a A expresar Mis Mis puntos de vista Y Lo que noto Es que Pues una cierta aprobación ¿No? En este caso Los compañeros Me empiezan a decir Que mis participaciones Son buenas Les agradan Considerando que Bueno Muchos de ellos Pues Su pensamiento O O sus explicaciones Se cargan más Hacia la economía En el caso De tu servidora Como te vuelvo a repetir Yo soy socióloga Para mí Me interesa más La parte precisamente De interacciones sociales Me Me abalanzo más Hacia la parte De la filosofía Hacia la parte De la antropología De la historia Y bueno Es curioso Por lo que te comento De Pues de mi carga En los pocos envidios En donde he podido entrar Pues Me he sentido a gusto Me han Me han dado la oportunidad De expresarme Y Y creo que voy aprendiendo ¿No? Yo voy aprendiendo De ellos Muchas cosas Y Y bueno Me siento a gusto La verdad Ok Oye Erika No, no Y que bueno Me da mucho gusto Que estés a gusto Porque inclusive Ya con el hecho De yo escuchar Creo que Lo que han tenido Todos en común Bueno Este Lalo Cuando estuvo Marcos Marc Y tú Todos estaban en outsourcing Y como que El outsourcing Ya escuchas Y ching Y ya Es como que Sinónimo No sé Como dices tú De represión laboral O algo así ¿No? Este Cuando hablas de outsourcing Este Y veo que casi Ustedes Es lo que algo Que les une O sea Que han Este Pues que son personas Que ya desde muy jóvenes Están trabajando Y que se las Han tenido una etapa Complicada Entonces Fíjate Erika Yo lo que noto en ti Igual Dime si estoy Si estoy equivocado Tu tirada sería Un ejemplo Ser una secretaria Del desarrollo social Pero ahora sí Que una verdadera secretaria Este Que en realidad Aplique el desarrollo social No 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 Definitivamente no Como te comentaba Hace un momento Ya estuve yo En ámbitos gubernamentales Y Lo que yo notaba Es que Luego Que En esos cargos altos De poder Se marea Pierde el piso Y se olvida De la gente O al menos Te lo Te lo comento Porque cuando yo estuve ahí Pues me tocó Por ejemplo Lo viste Cuando estuvo por ejemplo Josefina Vázquez Mota Como secretaria De Ceresol Vinieron varios ¿No? Me acuerdo de Rosario Robles Que fue La última Ya cuando entró José Antonio Mir Fue cuando yo me salí Ya con los puristas No Definitivamente No me veo yo así Pero igual Yo más bien Perdón Perdón Sí Yo más bien Me Me gustaría Con base a lo que A lo poco Porque no me considero Una edulita Tampoco Con base a lo que yo sé A mi experiencia Yo quiero servirle a la gente Y Ese espacio Me lo permitió Precisamente Cuando fui maestra Como te digo Yo entré al sistema educativo De la SEP En el Estado de México Estuve dando clases En Necatepec En Tlanepantla Y finalmente En un municipio Que se llama Japuzco A mi me gusta mucho El acercamiento Con la gente Y me gusta Bueno en este caso Que fui profesora Me encantó ser profesora De jóvenes Me gustó orientarlos Me gustó Que ellos me manifestaran Oiganme No entiendo tal situación Me lo puede explicar O ellos mismos Me daban regalos Me daban por ejemplo Chocolates O me daban Cosas así Que un Estudiante Es padre Entonces A mi me encanta Yo no busco El pensario Yo no lo busco Yo si caía aquí En Youtube Fue por Meramente Por puro accidente Es más Ni siquiera Ni siquiera Yo me veo Enfocada Como una Youtubeera Más bien Se han presentado Pues estas mesas De debate Con los compañeros Y bueno Digo Si mi conocimiento Sirve O en el caso De ellos Que a mi Su conocimiento Si me ha servido Bastante He aprendido Mucho de ellos Pues adelante Es retroalimentación De ideas Y crecemos Todos Pero si no Créeme que no Yo no me veo Reflejada En esos ámbitos Del poder Yo te lo pregunto No por eso Al contrario Yo creo que el país Requiere una persona Así con tu perfil O sea que no busque lucrar Por eso te comentaba yo Por ese lado iba Vamos a decir Que la vida te lleve A ser secretario De desarrollo social Yo no te veo Corrompida Pero tú Temes que llegar A ese poder Te llame la atención Pues ya sabemos ¿No? El poder Uno a veces no sabe O sea yo creo que Yo si te veo a ti Haciendo en realidad Tu trabajo Pero no sé De plan Si se te presentara La oportunidad Y que te dejaran Trabajar Como tú quieres ¿Lo harías? Es que Vuelvo a insistirte No me veo En esos ámbitos Más bien Yo me veo cercana A la gente Como te lo comentaba Pues mis inicios Fue precisamente Estar cerca De niños indígenas Por ejemplo Entonces A mí me gusta eso Me gusta estar cercana A la gente No me veo La verdad es que No me veo En ámbitos así Del poder Si es que Llegar a esa parte Que no lo creo Pero si es que Llegar a ser Manejando estas hipótesis Que tú estás ofreciéndome Es difícil Que yo pierda el piso Porque Sufrí mucho En cuanto a Así es Estar Estar tratando Con gente Tan déspota Gente Muy mala leche La verdad Y aparte Por lo que te decía Mis orígenes Son del campesinado Entonces Entiendo muchos problemas Que sufre Precisamente La gente de campesina Entonces Es difícil Que yo pierda el piso O sea Yo no lo Yo no lo perdería Así es No Y soy de acuerdo Por eso te Le doy la pregunta A lo mejor Yo la planteé más No O sea Es que esos puestos Son para una persona Como tú Es a lo que voy O sea Que se haya acostumbrado A que Como dices tú Una Sánchez Mota Una Rosario Robles O sea Esas personas No son para esos puestos Si me explico O sea Porque Son hechas Para La persona Que en realidad Porque desarrollo social Es alguien que se va a dedicar a eso Y no la privas De ir a hacer Investigación de campo Como tú Convivir con la gente Tú puedes convivir con la gente Siendo la secretaria A nivel nacional De desarrollo social No sé si me explico O sea Tú Esto no te priva O sea Tú al contrario Me imagino que con tu perfil Podrías hacer un cambio O sea Ahora sí que Bien marcado Y visitando a la gente Y yéndolos a visitar Y todo No te priva El ser una secretaria De desarrollo social No te priva De hacer esas actividades Y yo creo que Igual Tienes el poder De hacer el cambio Y te digo Es como parte de que Respaldando como eres Porque este Nos se acostumbró ¿No? Yo creo que se nos acostumbró Que llegas a esos puestos Y es Irte de viaje Que te valga Y simular Desviar recursos ¿No? Enriquecerte Entonces Es a donde iba yo Pero no Ya te diría Sí No Me queda muy claro Tu honradez Eso No lo pongo en duda Hoy este Erika Ok Entonces Pues vamos a ir ya Esta vez al tema Tú ahorita ¿Qué opinas de este gobierno? ¿Qué opinas de López Obrador? ¿Qué opino de López Obrador? Bueno Te puedo decir Que precisamente Por mi carrera Por ser socióloga Me tocó vivir Precisamente Que fue El feudo Cuando llega Felipe Calderón El poder A mí me llamó mucho La atención Cuando en ese entonces Yo trabajaba En la secretaría Y empiezo a ver El megaplantón Que se hace en Reforma Entonces Pues para mí Es algo inédito Porque todos los que vivimos Aquí en la Ciudad de México Sabemos que Es muy complicado Que tú puedas parar Para hacer de la Reforma Porque es una de las vías principales De la Ciudad de México Entonces Tanto yo Como unos compañeros Nos reunimos Porque nos llamó mucho La atención El fenómeno social Que se estaba viviendo Y en coordinación Con un investigador Precisamente De De estas cuestiones De movimientos sociales Es el El doctor Sergio Tamayo Digo si es que Me lleva Le mando Un saludo Él Nos coordina Y Nos ponemos Escrita Se llama Crónica de un fraude Anunciado Y le robé Perdón Le robé el título A Gabriel García Márquez Y le puse Crónica de un fraude Anunciado Desde una perspectiva Gubernamental Entonces Es un documento Que Al principio Es de manera Se maneja De manera Descriptiva Es decir Todo lo que yo observé Es un trabajo Hidnográfico Como lo llaman Los antropólogos Todo lo que estaba Y de ahí Pues pasamos A la parte descriptiva ¿No? Porque se dio Todo esto Los descontritos Sociales Y demás Digo yo Siendo franca Digo no tengo Que nego Porque te lo estoy Diciendo Que es que Pues sí O sea En su momento Lo apoyé Lo apoyé Como Yo creo que La mayoría Lo apoyó Pero Lo que pasa Ahorita Llega Y creo que Se han cambiado Pues muchas Ideologías Que de hecho Él manifestaba ¿No? Él está cercano A la gente Dice que pues Su gobierno Es el que está Cercano a la gente Al pueblo Pero yo Para empezar Lo que observo Estoy tratando De ser muy objetiva Y muy fría No poner Vísceras Aquí Ni nada De eso Lo que observo Yo es que Se rodea De empresarios Y eso Como que Me brinca Un poco ¿No? Porque digo Bueno ¿Por qué Se está rodeando De empresarios? Porque yo Lo estoy viendo Como una continuación Del neoliberalismo Entonces Eso Para empezar Como que Me brinca Me hace mucho ruido Y bueno Te voy a Manifestar Ya A nivel Personal Que es lo que Lo que yo tengo Como inconformidad O como malestar En contra De los gobiernos Como te lo dije Anteriormente Yo fui profesora De preparatoria Alrededor de un año Y medio Y A partir de ahí Pues me Me doy cuenta Cómo está estructurada También la educación ¿No? En la parte de la SET Menciono Si no mal recuerdo El presidente Mencionó Que Iba A implementar Horas Para Para darle Más apoyo A la Materia Historia Que Quería Que Que Todos Los mexicanos Conocieran La historia Del país Cuando él Manifestó Empezó A decir Bueno es que yo Quiero que Que la historia Tenga más horas Que a los muchachos Se les enseñe más Historia De México Bueno Para empezar Como secretario De educación Pública Pues tenemos Esteban Motezuma ¿Sabes quién es Esteban Motezuma? ¿No? Sí, ah no Sí sé quién es Pero no Políticamente Es su historia No Pero sí sé quién es Bueno Te explico entonces Bueno Te explico Bueno Esteban Motezuma Fue un funcionario Público Él estuvo Precisamente La Secretaría De Desarrollo Social En el gobierno De Ernesto Zedillo Él fue Priista Y por ende Pues es Continuación De neoliberalismo Y Él también Trabajó O más bien Es empleado Todavía De Salinas Pliego Salinas Pliego Aquí es un empresario Que digamos Que es el Segundo Después de Carlos Sí lo conozco Y él Bueno Bueno Ok Entonces Él es Pues él Él manejó Pues las escuelas Que hizo En su momento Salinas Pliego Me parece que se llama ISE Las escuelas Que sí Manejó también Lo de la De los niños Entonces Trae una visión Trae una visión Privatizativa Por decirlo Y Lo que pasa Con Con Esteban Moctezuma Es que Yo veo La declaración De Andes Manuel López Obrador De darle Apoyo A las ciencias Humanas A las ciencias Sociales Pero ¿Qué pasa En la realidad? Yo por ejemplo Daba clases De sociología ¿Qué pasa ¿Qué pasa con La sociología? La quitan Es una materia Que quitan Y a mí me frustra Porque Pues es una materia Muy bonita Que te enseña A pensar Va generando Al estudiante El sentido crítico Entonces Que se le da Más importancia A las matemáticas A la área Tecnológica A las áreas Experimentales Digo Está muy bien Yo no digo Que sea malo Está bien Pero ¿Por qué Se despreció A las ciencias Sociales Y a las humanidades? Entonces Esta situación Digo Ya Ya Tiene Ese desprecio Por Ciencias Sociales Y que se le van Quitando horas O en su defecto Se van Recuerdo Por ejemplo Cuando Estaba el sexenio De Felipe Calderón El subsecretario De Educación Media Superior Era Miguel Sekely Y él Afirmaba Que la La materia De historia No servía Para nada ¿Para qué Le enseñaban? Que mejor Enseñaran Inglés Que mejor Enseñaran Pues cuestiones Más tecnológicas ¿No? Entonces Para mí En lo personal Es una continuación Y me molesta Mucho Por lo que te digo En mi papel De profesora Pues yo lo que quiero Es que los muchachos Piensen Generar Precisamente Nuevos conocimientos Y que Y que ellos tengan Otra visión De mundo ¿No? Diferente Entonces Pues Esa sería Mi Digo Si Si quiero Dejar Claro Esta parte Para que sepas Por qué No apoyo A la Cuarto Porque estoy Porque estoy molesta Por esa parte Y te lo estoy Diciendo Con hechos No me lo estoy Inventando Porque yo fui Maestra Un año y medio Excelente Y es legítimo Como te comento Es para Escucharte Y conocerte No te preocupes Oye Erika Antes Como hemos tenido Mucha interferencia Creo que Percibí que le mandaste Saludos a alguien Si nos llega a ver Si quieres repetirlo Vamos a escuchar Porque no salió Digo si me llega a ver Digo no lo sé Si me llega Pero si le mando Un saludo muy fraterno Al doctor Sergio Tamayo Él fue Sergio Tamayo Mi formador De hecho Excelente Si tú lo buscas Es el Bueno Ok Ya Ya después De las interferencias Este Erika Me comentaba El del doctor Sergio Tamayo Ya no alcanzamos A escuchar Por qué le tienes Adminación Por qué lo mandas Saludar Si es que me llega A ver el doctor Pues le mando Un gran saludo Al doctor Sergio Tamayo Te comentaba Que él De hecho Es un investigador De la UAM De la Universidad Autónoma Metropolitana Perdón Del campus Azcapotzalco Y él Es quien maneja El tema De los movimientos sociales Gracias a él Empecé yo A salir A calle Precisamente Él me enseñó A lo que es El trabajo Etnográfico En los movimientos sociales Y tiene Pues una amplia Una amplia experiencia Si lo gustan Buscar Como investigador En las listas De Conacy Ahí lo pueden encontrar Ajá Excelente Excelente Hoy Erika Ok Entonces ya Ya nos explicaste Y te digo Está muy bien O sea Porque A mí lo que La verdad Me llamó la atención Bueno Primero Por esto del socialismo El grupo Y poco a poco Los vamos conociendo Pues te digo Les agradezco Tú eres La cuarta persona De este grupo Que está aquí Que estamos entrevistando Y nos damos cuenta Que te digo Ustedes Este movimiento social Pues lógicamente Es para gente De nosotros Como el pueblo Y yo preguntaba A todos tus compañeros Ustedes se dicen Camaradas ¿Verdad? Tus camaradas Este Te gustaría Que el sur Se convirtiera En partido político No sé Si No sé Si contestaste Esa pregunta De momento Ok Te voy a explicar El por qué Porque Como no integrante Hay muchas estructuras Del grupo Que no conozco Entonces Para mí Sería Adelantarme A esta respuesta Cuando yo apenas Me considero Un aprendiz Entonces Digo De momento Sé que Las bases teóricas Del grupo Ya están Se tienen Los objetivos Claros De qué es lo que Se quiere hacer En un futuro Pero De mi parte No te podría Yo dar de momento Esa respuesta Porque soy nueva Entonces Pues yo creo Que eso De momento Quedaría Como una Pregunta pendiente Y más bien Creo yo Que Que bueno Ojalá Que fuera así Digo Mi idea Mi pensamiento Sería Porque Qué bueno Que fuera así ¿Por qué? Porque a final de cuentas Nosotros tenemos Una propuesta Diferente A lo que se está Presentando Respecto a este Sistema Neoliberalista Como te lo dije Anteriormente Te manifesté Mis inconformidades Del por qué No estoy de acuerdo Con la otra Constitución Pero entonces Nosotros En pocas palabras Que es lo que proponemos ¿No? Al final de cuentas Lo que queremos Es que se acaben Las clases sociales Que no existe Esa disparidad Enorme Entre ricos Y pobres Que al menos Aquí en México Es una gran grosería Que unos cuantos Tengan tanta riqueza Y que la gran mayoría De la gente Se esté muriendo de hambre Y que viva En condiciones Infrahumanas Es más Ya no viven Sobreviven Entonces Pues Me parece Que es una propuesta Diferente Por eso Yo con gusto Pues acepté Ingresar con ellos Porque comparto Muchos ideales Con ellos Y bueno Eso es lo que se intenta hacer ¿No? Ahorita es Educarnos A nosotros mismos Tu servidora También Estoy educando También Aprendiendo cosas nuevas De De los lineamientos De Pues del frente Entonces Pues Digo Sería lo idóneo ¿No? Que fuera un partido político Y Que en este caso Pues Se ofrezca Se ofrezca Una Una propuesta diferente Que beneficie A los más necesitados A la gente campesina A los obreros A los estudiantes A los profesores A todas aquellas personas Que se sienten De alguna manera Aislados Discriminados O porque Les han Hecho El menos Por su clase social ¿No? Eso es lo que Yo pienso Excelente Excelente Ok Ahora Háblame De este grupo De cuadros Ya sé que tienes Un mes Pero ya ves que Ahí viene el canal De ustedes Este grupo De cuadros Digo Yo creo que Tú eres la persona Idónea ¿No? Para dar clases A ver A ver Explícame Este grupo O qué has Sabido De este grupo De cuadros Que están armando Bueno Lo que son Los grupos De cuadros En las transmisiones En el canal De socialistas Unidos revolucionarios Se están subiendo Segmentos Que se llaman Grupo de cuadros Con la intención De marcar Ciertos conceptos Y explicarlos A esta manera De que también La gente Pueda enterarse De términos Comunistas O socialistas Y que se vaya Como Dejar de Estigmatizar Al comunismo Como algo malo Bueno No sé No sé Si a ti te pasó Pero Sí Por ejemplo Que en los pueblitos Cuando hablaban De comunistas Pues pensaban Que era gente Muy mala ¿No? Gente que se comía A los niños O sea Muchos Muchos mitos Sobre esos temas Entonces Lo que se intenta Hacer con esto Es brindar El conocimiento Para que Conozcan realmente Lo que es el comunismo Los conocimientos Comunistas Que son conceptos A manera de entender Las desigualdades Sociales El por qué En este caso Una persona Un obrero No es rico Por qué se siente mal Por qué Por qué se siente frustrado Pero al mismo tiempo Sigue alienado Es decir Sigue Sigue en ese mismo Ritmo de trabajo Pero no se da cuenta De que Lo están explotando En pocas palabras Ah ok Yo me da risa Porque yo lo manejo En videos anteriormente Yo lo que hago ahora Es No que estigmatice Pero pues Hemos vivido Un capitalismo Represor Que ha matado Más que la Yo creo que Estás de acuerdo conmigo Que ha matado Más que la segunda Guerra mundial O sea Es un sistema Yo digo Hijo Bueno Yo la verdad Ahora A veces en mis videos Yo digo Neoliberalismo No Que capitalismo No Porque en realidad Yo no conozco otra cosa Digo Si esto que hemos estado viviendo Es una porquería También Estoy totalmente de acuerdo con ustedes Son cosas de las que yo comparto con ustedes La verdad Quiero algo nuevo Y yo nunca he vivido un comunismo Así que Si eso me evita La porquería Que tenemos ahorita Pues No que diga yo Que bienvenido O sea Como dicen El bien implantado ¿Verdad? Un comunismo bien implantado Pero Pues ya no queremos Lo que había ¿No? Lo que estaba antes Este Y ahorita Bueno Lo que hablan ustedes De si llega a ser partido político O este movimiento De todas maneras Yo creo que este es el momento ¿No, Erika? Digo De todas maneras Sea lo que sea Andrés Manuel Yo creo que ¿Tú crees que ustedes Pudieran haber hecho este 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 grupo de socialistas Este Unidos revolucionarios En un gobierno como el de Peña Nieto? Bueno ¿Se hubiera quedado Anaya O se hubiera quedado El Bronco O se hubiera quedado Meet? ¿Usted ¿Tú crees que tuvieras Este grupo hubiera estado Transmitiendo En YouTube? Bueno Hay que reconocer Que Que este gobierno Uno lo que ha permitido También es la libertad De expresión ¿No? Y aquí Yo no podría Decir que es un gobierno Represor En este punto que estás tocando De las redes sociales Porque lo estamos viendo ¿No? El hecho de platicar estos temas Pues No se hubiera dado Ni con Peña Ni con Calderón Definitivamente no Pero Te digo Aquí El punto a discutir Es Que Pues sigue Sigue esta misma línea neoliberalista Fíjate ¿Por qué? Hay una cosa Porque Te vuelvo a decir Están Están los empresarios De nueva cuenta Invirtiendo Metiendo sus manos En los proyectos De gobierno Te pongo un ejemplo De nueva cuenta Me voy a la parte educativa La Fundación Carlos Slim Sabemos que Tienes Carlos Slim Todos Creo yo Están metiendo Sus tentáculos En En educación pública ¿A qué me refiero Con esto? Que Fundación Carlos Slim Ya están metiendo cursos Para que los profesores Tomen estos cursos Lo que pasa es que Tú como profesor De la SEP La SEP te pide Que te capacites Que tomes cursos Por 40 horas Entonces Lo que yo noté Ya a final de cuentas Antes de mi salida Es que Ya se están promocionando Cursos Por parte de Fundación Carlos De Entonces Ese tipo de cosas Yo las veo mal ¿Por qué no Poner cursos No sé De algunas instituciones Públicas Puede ser La UNAM El POLI La UAM Que también está muy bien En cuanto a investigación ¿Por qué? Entonces Te decía que Ya Carlos Slim Está interviniendo En la SEP Está ofreciendo Cursos Y Vuelvo al tema ¿No? La iniciativa privada Se está metiendo En cuestiones gubernamentales Se supone que La Secretaría de Educación Pública Ya Es educación Gratuita Y demás Y que es del gobierno Mi pregunta O mi cuestión Sería ¿Por qué no Mejor Invitar A instituciones De investigación Como la UNAM Como el Poli Politécnico Nacional O como la UAM A que realice Este tipo de cursos Porque al final De cuentas Quién es el secretario Ahorita Es Esteban Montezuma Ya había escuchado Cosas de él Que sí Que lo que tú Comentabas Algo similar Oye Erika No Y estoy totalmente De acuerdo Pero mira Yo estoy lejos Tú estás en el ojo Del huracán O sea Tú has sufrido eso Y pues yo estoy En la frontera En Texas Yo estoy estadounidense Acá yo también Estoy viendo La privatización De las universidades De las escuelas Lo veo con mis hijos Yo preocupado Bueno Tengo amigos Ya estresados Por lo caro Un semestre Te digo De un amigo Que acaba de graduarse Seis mil quinientos dólares El semestre Entonces También O sea Es más Inclusive Este modelo Es estadounidense Impuesto en México Pero A lo que voy Es muy complicado O ¿Qué opinión te da verdad? Yo de todas maneras Yo sí veo Más rescatado a México ¿Por qué? Yo estoy lejos ¿Verdad Erika? Te digo Ya ves que a veces Muchas veces de lejos Ves otro panorama Ya se hizo algo Pero pronto Ya se quitó Esa reforma educativa Que es la que tenemos Nosotros acá en Estados Unidos O sea Ya la tumbó Obrador Y hay una cosa Que también me he dado cuenta Que Te voy a poner un ejemplo Uno tiene cáncer Cáncer en el corazón Ya lo tienes hasta adentro El cáncer Todo invadido Si llega un doctor Y te quita Te va a tener que quitar Si te quiere quitar el cáncer Te tiene que quitar el corazón Y mueres ¿No? Entonces posiblemente Pues empiezas con La quimioterapia Medicamentos Tratamientos Para poco a poco Ir Quitando el cáncer En un tiempo Quitando el cáncer Hasta que llegue un momento Donde ya lo puedas estripar ¿Tú no crees que ahorita De todas maneras Como dices tú No es represor este gobierno Pero Si AMLO Quita todo de golpe ¿No crees que hubiera sido Algo catastrófico? O sea No sé No sé Es lo que yo me pasa Porque Tú sabes bien Que estamos hablando De 35 años De neoliberalismo Y empezó también Con Miguel de la Madrid Entonces Son dos años No quiero defender a AMLO De que son dos años Aunque aún así Para mí es un argumento válido Oye Tiene dos años Pero ¿No crees que si AMLO Hace todo? Que está muy bien Lo que queremos ¿Verdad? Porque yo también lo quiero Yo ahora Quiero escuela gratis Porque es un derecho Eso La educación es un derecho Por eso me encanta Ir a Cuba Es más Yo lo digo Yo Mi problema de mi ojo Yo sé que aquí Nunca me voy a curar Porque a mí me están Me están consumiendo Mi seguro Mi seguro Y no me van a curar Yo quiero irme a Cuba Para que me chequen A ver lo poquito Que me quede Me lo puedan rescatar O sea Yo sé que aquí No se va a poder Pero Si llega Llega Te digo AMLO Si quita todo de golpe ¿Tú qué crees Que hubiera pasado? Te digo ¿No crees que a lo mejor Hay que darle tiempo Pocopito a poquito Aunque esté slim Pero a lo mejor Digo Yo sé que Hizo las universidades Estas ¿No? Las del bienestar A lo mejor Esas son del gobierno Pero no sé Erika ¿Qué opinión te da De que si AMLO Quita todo Todo de golpe ¿No crees que hubiera Un caos? Pues mira Yo Lo que Lo que creo Es que Bueno Más bien Mi Mi Descontento Mi malestar Es ¿Por qué Está metiendo Empresarios Para Precisamente Apoyar a la educación Porque te vuelvo A repetir Yo con lo que veo Con Esteban Motosuma Es que Se está Socióloga Que soy especialista En ciencias sociales De por sí Con el Con el Un español liberalista Es Se ha manifestado Un desprecio Por las ciencias sociales Y esto fue Porque Los tecnócratas Estoy hablando Desde Carlos Salinas De Gortari Un poquito más Atrás Con Miguel De la Madrid No Le da Tan cabida A la ciencia Social Lo Que Que Ellos Es Es No No Son Que Sustigen A los Sociólogos Entonces ¿Por qué Seguir Esa Línea Esa 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 ¿Por qué Seguir Esa Esa Línea Y Luego Vas a Promocionar La historia Pues Aumenta Las horas Para Historia Pero No Las Quites No Quites La materia De Sociología Hay Otra Que Se Daba En CEP La Prepa También Reforzar Pues Estas Cuestiones De Lo Que Él Decía En Su Momento Vamos A Enseñar Los valores Éticos A los Alumnos Con la Promoción De Materias Entonces Esa 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 es Esa es Mi Mi Molestia Yo entiendo que Como dices tú Los cambios No se dan Así Pero también ¿Por qué Seguir Con esa Línea? Es lo que Yo no entiendo Y no me cabe En la Cabeza Y te Te pregunto Porque Este El Digo, yo estoy lejos, no estoy ahí, hasta ni me siento con el derecho, ¿verdad? Yo nada más te, este, porque, me da risa porque creo que no ha entrado ni siquiera al sistema educativo de AMLO, ya ves que entra él en el 2018, todavía estaban con la reforma educativa que me acuerdo que se canceló, ¿cuándo fue? Como marzo, ¿no?, del año pasado, y empiezan los cursos y luego viene el COVID, entonces siento que no ha entrado el sistema educativo, pero estoy de acuerdo contigo en lo que comentas, si quitaron eso y no le dieron, dices tú que quitaron la, la, ¿qué?, este, las materias que me comentabas, este, sí, 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 pues sí, puede ser, nada más que te digo, sí siento que todavía no ha habido un curso de, establecido de este nuevo gobierno, pero sí, no, es tu tema, la verdad ahí, como te comento yo, pues no, no, soy de las últimas personas que pueda opinar en ese aspecto, este, si me escuchas bien, porque como que hay interferencia otra vez, ah, ok, excelente, sí, ah, ok, muy bien, que te iba a comentar, este, y te digo, me queda claro, eso a lo que voy, nada más yo quería poner eso a la mesa, porque tipo, estoy acá, porque mira, te imagino, yo te pongo un ejemplo, yo estaba apoyando a Bernie Sanders, ahorita tengo que apoyar a Donald Trump, yo le digo mi Donnie, tengo que apoyarlo porque el otro es peor, o sea, no crees por otra cosa, o sea, el otro Joe Biden es peor, y yo sé que también se hubiera quedado Bernie Sanders, todo, porque él quería lo de los seguros, los medicamentos para todos, que yo lo apoyo, las escuelas, él iba a pagar todas las deudas en los estudiantes, entonces, si hubiera hecho, hombre, de plano, me hubiera encantado, pero a ver qué revolución, cómo hubiera estado, y más aquí, que aquí tenemos el neoliberalismo peor, que no sé, ahorita a ver cómo que nos depara con Donald Trump, pero sí, no, sí, es un tema muy interesante, este, oye Erika, pues te agradezco mucho, igual el espacio que me diste, yo creo que luego tenemos una segunda plática, cuando tengamos mejor conexión, sería genial, ¿algo que quieras agregar, Erika, antes de irnos? ¿Qué no te haya yo preguntado y que tú quieras expresar? Pues más que pregunta, pues agradecerte la invitación, a manera de, pues también dar yo a conocer algunos puntos de vista del Grupo Sur, qué es lo que pensamos nosotros, cuáles son, en este caso, las propuestas que tenemos, a manera de nosotros, al menos todo el grupo, pues ya no queremos seguir con este sistema, lo que queremos nosotros es, pues que, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, que se tenga mejor calidad de vida, en este caso, para la gente que ha sufrido de mayor rezago social, indígenas, campesinos, creeros, entonces, pues más bien eso, ¿no?, el dar a conocer un poco nuestros puntos de vista, de hecho, cuando tú ya entrevistaste a dos de mis compañeros, no, más bien tres, tres de mis compañeros, y, pues cada uno de nosotros, a pesar de que tenemos visiones diferentes, con ciertos temas, pues compartimos ese objetivo en común, ¿no?, ya no seguir con este sistema, entonces, estamos en contra de los empresarios, nosotros no queremos que sigan interviniendo, pues, sus tentáculos en el gobierno, queremos, pues, que la gente viva con mayor dignidad, entonces, de mi parte, pues, sería agradecerte la invitación, y, pues, esperando igual, si se vuelve a repetir como tú. Sí, tenemos una con mejor conexión, porque no sea malo los dos, no te preocupes, este, sí, porque la verdad, no dudo, hay información que a lo mejor no salió, en lo que tú comentabas, y es una persona que tiene mucho conocimiento, y muy interesante, la verdad, este, que lástima que en muchas cosas no se alcanzaron a escuchar, pero creo que salió lo suficiente, como para sacar adelante la entrevista, este, pues, amigos, ya saben, aquí nuestra amiga Erika, la vamos, claro que la vamos a volver a invitar, cuando tenga, este, porque sí, sí, entonces, nos quedaron, hay dudas, y aparte, yo la quiero escuchar más, o sea, desgraciadamente, las dificultades técnicas de conexión, nos pegó un poco la entrevista, este, pues, ya saben, amigos, aquí, Erika, de, de los, este, jóvenes, ahora sí que socialistas, unidos revolucionarios, conocidos como el sur, que yo pensaba que era el sureste, pero ya sé que no, este, este, así es, así es, bueno, próximo video, amigos.